Oigan chicas, que guapas todas, mira el ballet velvet, mira Trae su blusa, que dices, la blusa deja acercarme bien Selfie, ay Mira nada más, por eso estoy a gusto de Dios Me veo tanta chulada de mujer, mira nada más Mira nada más Mira nada más Ay Dios mío Mira el ballet velvet Ven nomás esto Con novio o sin novio Sin novio Ay no tiene, no hay peso a pirri Aquí te vamos a servir, mira nada más Ven nada más esto, mira nada más Ay Dios Y con tatuaje, así como me gustan, rebelde Mira el Mira nomás Mira, ella tiene carita de ángel Mira nomás Nada más le dices la cara, ¿verdad? Mira Con novio o sin novio Casada, ¿ah carijo? No, acá no No, no, no Tiene cara de diablo No, no, no Y por acá Vale no, véngase pa' acá chihuahua ¿Cómo de que no? Si aquí mando yo, pues ¿qué dijo que qué? Se tienen que portar bien, si no les voy a agarrar Si no, a todas las voy a agarrar en el gas Si no se portan bien Mira Yo le voy a ayudar No se ponga rejega Usted Sin novio ¿Verdad? Sin comentarios Sin Ah, mire nomás Así ha de ser Selfie No, no, no Y Y es que la gente nos sigue mirando en el estilo que sigue mirando Como está chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueve la...